Se llaman las DigiGirls, que se va a poner muy de moda. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es una DigiGirl? No. DigiGirls. Bueno, estas chicas, pues, no hay tanta variedad de ellas, por decirlo así. O sea, son únicas. De ellas. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede aquí? Que se lanza esta campaña, por llamarla así, en la cual Microsoft estaba buscando en más de 100 países aquellas mujeres que se quisieran lanzar en este medio que es de la tecnología. Sabemos que últimamente y con los años se ha creído o hay como que cierto estereotipo de que la tecnología y trabajos de tecnología para los hombres, ¿no? Sí, totalmente. En cuanto a esto, yo creo que las mujeres, y las mujeres lo sabrán, que también tienen bastante imaginación para crear y para inventar, entonces se crea esta iniciativa en la cual se busca a estas mujeres que quieran lanzarse y conocer un poquito más de... O sea, de Digi viene de digital también, o sea, de toda la tecnología. Y todo esto. Oye, entonces, un programa que lanza Microsoft en 100 países donde buscan mostrarles a las adolescentes las ventajas de entrar a estudiar a una carrera así. Y como que mostrar, pasaron, de hecho ya se hizo, y pasaron, comentan que pasaron un buen día en donde aprendieron bastantes cosas y como que de lo que les mostraron pueden ver varias ramas que son lo que pueden estudiar. ¿Sabes por qué sí me gusta a mí? Porque de pronto sí es cierto, ese estereotipo de la mujer ingeniera, la mujer... Claro. No, arquitecta, perdón, la mujer... Ay, se me fue. Bueno, las mujeres que tienen que ver con toda esta parte de la tecnología así son como que estereotipadas, medio... que no son femeninas, que son de pronto otro tipo de... que tienen atracción del mismo sexo, etcétera. Eso es mentira. Y la verdad es que es mentira porque yo creo que entre nosotros las mujeres hay muchos talentos y qué padre que esta parte, pues que le dé la apertura, ¿no? Ahora mi duda es... O sea, yo tengo una amiga que estudió ingeniería en sistemas, le mando un saludo que su mamá nos ve, Leila. Saludamos. Saludos. Nada que veré, o sea, ella trabaja desarrollando cierto software y nada, o sea, a la vez es una... Claro. Claro, es lo que te digo, sin embargo, como que al medio femenino como que no le llama tanto lo de la tecnología. Yo creo que sí le llama, pero como que de pronto hay esa parte de que... O también el clásico de que es que yo no puedo ser ingeniera porque está muy cañón, solo los hombres pueden cuando, por favor. Así es, claro. ¿Qué mujer no va a poder estudiar eso? Entonces se lanza esta iniciativa, pues, para convocar a varias mujeres que también tienen el talento. Ahora mi pregunta es, siempre que vemos los artefactos, los gadgets, siempre son como varoniles, ¿no? Sí. Ahora se van a empezar a lanzar rosaditos. ¿Ojalá? Ah, no, 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 no. Sí, ¿por qué no? Pues ve, lo estoy viendo ahí todo rosado y ya dije, no, hombre. Ay, perdóname, pero los iPhones y todos. Ay, imagínate mi iPhone rosado. Si las mujeres comenzaban a diseñar más programas para internet serían, este, ¿cómo hackearle la cuenta a tu nombre? Ah, te imaginas la aplicación. No, una, yo creo que, o sea, de los hombres no sé qué se ha inventado. Te encuentro la sospechosa. Pero imagínate que ya nada más abras tu cosa esa de pintura y te veas y un escáner ya te pinte. Ay, sí, yo sería feliz. ¿Qué más? No, a mí me encantaría. Mira, mi problema no es la pintura, mi problema es el pelo. Yo con mi pelo ya no lo llevamos nunca. Que te lo pinto también. Entonces necesito a alguien que me peine. Y si puede ser un hombre, mejor. Ay, ¿para qué le dije? Ahora no va a estar contenta. Ahora va a ser lo mío. Quiero un anillo y alguien que me peine. Oigan, también tenemos por allá otra notita que estaba leyendo desde hace ratito y ya le comenté.